Para TechData, más allá de un retroceso, la venta de sus filiales en los países sudamericanos significa una reestructura en su estrategia para atender a la región. El objetivo es impulsar el crecimiento en nuestro país, pues es el mercado con mayor potencial, y su economía se sitúa como la décima mayor a nivel global. Adicionalmente atenderá al resto del continente desde sus centros de exportación en Miami. La decisión de vender las operaciones es precisamente el enfoque que tiene la compañía a estar en los mercados más rentables para seguir dando estos dividendos a los accionistas, es decir, con crecimientos tanto en la parte de ventas como en la parte de rentabilidad. Entonces, no es un secreto que las operaciones sumadas de Chile, Perú y Uruguay, y más que las operaciones, hablando de los mercados sumados, de esos tres mercados sumados, no suman ni siquiera la mitad de lo que suma el mercado mexicano, de lo que vale el mercado mexicano. Entonces, nuevamente buscando estos temas de rentabilidad, es que TechData decide poner foco en las dos regiones que tienen el mayor crecimiento y la mayor rentabilidad para TechData. Una de ellas es Miami, nuestro servicio de exportación para Centroamérica y Caribe, que es la parte de Miami Export Services. Y la otra es una promesa que se le ha tenido por mucho tiempo hacia el mercado, ya sea el canal mexicano, que TechData iba a crecer en México. Entonces, la decisión de la compañía es salirse de esas operaciones que no necesariamente logran la rentabilidad esperada. Otro propósito del mayorista es dar a conocer dicha estrategia de crecimiento a proveedores, distribuidores y el mercado en general, para que conozcan el compromiso que tiene la firma con México. De hecho, acaba de iniciar con una estrategia para incrementar su ecosistema de distribución a través de la aceleración de los procesos de registro, además de entregar otros incentivos de negocio. Ya teníamos creado un valor en esos países, pero la escala de esos países ya tenía llegado a un punto que no le ha dado mucho más. Y cuando decidimos, ok, ¿dónde nos vamos a enfocar? El mercado mexicano es dos veces más grande que lo de Chile y Perú en conjunto. Y realmente teníamos ya creado un buen valor en esos países y logramos hacer un buen negocio. El TechData Credit fue muy bueno y Perú también fue bueno. Decidieron, van a hacer una fusión entre las dos empresas y van a crear un mayorista muy grande en ese país. Pero nosotros fuimos bien porque realmente logramos un buen negocio. Y ahora tenemos un espacio y un reto fuerte en crecer lo que estamos haciendo aquí en México y continuar lo foco que tenemos en Miami. Son las dos unidades de negocio más fuertes que tenemos. Y entonces la idea en México es realmente ampliar lo que ya tenemos, hacer una inversión fuerte en gente, en infraestructura, en más marcas. Justamente también ya estamos entrevistando más gente para continuar armando este equipo. Y esa es la intención. Nuestro objetivo es en los próximos dos o tres años ya estar en un segundo o tercer puesto fuerte en México como mayoristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!